¿Por qué nos ponemos a pensar tanto en lo que no podemos controlar? Sobrepensamos tanto las cosas sin darnos cuenta que nos podemos asfixiar. Porque sí, se siente asfixiante con mucho miedo e inquietud. Y no hay peor cosa que sentir ese valor en el pecho por un mal pensamiento. Yo sobrepienso, no lo digo yo, lo dice mi psicóloga. Pero, ¿le tenés razón? O solo será mi cabeza que está toda la noche sin poder dormir, dejándome con el miedo de que ese ruido que escuché en la pieza de arriba solo fue el viento o mis hermanos porque pasó algo. Y no hay peor sensación que quedarte paralizado del miedo por solo segundos que ya van a ser minutos. Que una pagada que pasó en el día me deje sin dormir pensando en las mil situaciones que pueden esperarlo todo. Y de pronto, son las cinco de la madrugada y yo ahí, en mi pieza, a oscuras, dando mil vueltas en la cama sin lograr dormir. Teniendo esa vocecita en la cabeza que me dice que hago todo mal y que no es suficiente. Puedo ignorarla durante el día. Pero cuando llega la noche, grita, grita, grita tan fuerte que me aturde. Ignorarla es imposible. Y me deja caer de nuevo en ese círculo vicioso de todas las noches. Como si fuese un ritual, esperando a que el sol salga. Y solo después de eso me deja descansar. Si le soy sincera, no sé cómo se funcionó. Lo llegué a buscar. ¿Cómo a dejar de sobrepensar? Pero lo único que me parecía era que enfrenta mis pensamientos como para liberarnos. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo enfrento a algo que me da terror? Que me deja sin aire cuando lo quiero inventar. Mi psicóloga también me dice que piense en otra cosa y que me distraiga. Lo cual es imposible. Pero si algo puede ayudar. Yo lo soluciono con música. Es como que me transportaba a otro mundo. Y no me deja pensar en nada más. Lo cual es lo que busco, ¿no? Gracias.